Hola chicos, chicas, bienvenidos a una nueva sección de nuestro canal. Vamos a ver cuánto Pedro conoce a Fer y cuánto Fer conoce a Pedro. Había un programa que era su media naranja. Tú eres muy joven, ¿no? Para ese programa... Sí, no me suena. Yo no soy muy de naranjas. Si pudiera ser su media manzana, me gustan más. ¿No te importa? La dinámica del juego es muy sencilla. Nuestros videógrafos han escogido 10 preguntas. Cinco para Fer, cinco para mí. Vamos a contestar a la vez y veremos quién de los dos sabe más del otro. No estoy del todo seguro con el patrocinador, pero bueno, ¿listo? Listo. Correcto. De al Madrid, que es meteka. Hostia, buena, eh. Buena, 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 buena. Punto para Pedro. Era muy obvio por tu... Siendo del Madrid y por tu edad, era muy obvia. Hola, qué difícil. Yo creo que lo he dicho con preguntas y respuestas. No suena. Me la voy a jugar, porque creo que es la que querríamos la mayoría. Pero vamos a ver. Sí, ¿no? Invisibilidad. Tengo una teoría acerca de esto y es... Me gustó mucho. Alguien dijo que... No sé dónde lo vi. Que las personas que quieren invisibilidad es solo para hacer el mal. Sí, puede ser. Y es verdad, porque solo puedes hacer cosas malas... No creo que haga nada bueno. ¿No? Siendo invisible, pero bueno. Lo primero que piensas... Ir a un banco. Coger dinero. Bueno, ir a un vestuario de... Venga, vale. ¿Continuamos? Sí, la vas a ver, pero me cuesta, pero sí. No pasa que conteste yo más rápido sobre ti que tú mismo sobre ti. Esperator Manía, sí. Sí. He puesto champán porque tengo dos, pero sí. Es la última que cogió. Es obvio que es Esperator Manía. Pero sí. Si llega de cima... Pero me costaría, me costaría morir. Sabes que muchas veces lo he pensado... Si alguien entrase a robar a mi casa, que se lleve mi tele, que se lleve... Incluso tengo guitarras o lo que sea, pero que no se lleve mis botas. Porque son mucho más difíciles de conseguir las botas que tengo que recuperar una tele o... Vamos, siguiente. Estamos hablando de jugar con el Real Madrid nivel profesional. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Me la voy a jugar a su pasión. Quiero decir, porque tú ahora mismo estás dudando. A ver, me ha hecho pensar un poquito, pero lo tengo claro, ¿eh? Y no me arrepentiría de la decisión. ¿Quién le enseña primero? Cédalo. ¿Yo? Obviamente, Valentino. ¿Ves? Es que le conozco, ¿eh? Tú pensabas que era Real Madrid. Joder, es que... Me gusta más, lo he dicho muchas veces, me gustan más las motos que el fútbol. Juegar fútbol, pero me gustan más las motos. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tomar un café? Eh... Creo que ni yo sé la respuesta ahora mismo. Déjame pensar. Yo me la juego. ¿Estás pensando el plan de día que va a hacer? Claro. Bueno, pues la recogería e iríamos a tomar... Eh... Enseño yo, enseño yo. Lo siento. Natalie Portman. Es mi musa. Natalie Portman... A mí me das a Natalie Portman. No vuelvo a mirar a otra mujer en mi vida. Sí, bueno. Me encanta Natalie Portman. Es que te escucho... A ver... Te escucho babear y mancharte incluso con David Beckham. Entonces... Ya, Matt, que te digo que me ha costado... Que... Te lo digo ahora Natalie Portman, pero a lo mejor dentro de cinco minutos. Te digo David Beckham y cinco minutos después te vuelvo a decir Natalie Portman. Sí. Está pensado bien. Vale. Creo que sé. No caben en esta pizarra. Ay, yo creo que sí sé. ¿A quién me diría Pedro Verde es nuevo? Espera, déjame pensarlo. Oh, no. ¿No? Ostras, es verdad. Tiene un cuerpo muy raro y con mucho pelo. Entonces, delantero 0.9. Vale, no. Pero sí, pero no. Pero este también, ¿no? También. Es que es una lista muy grande. Incluso alguno de los que está grabando ahí enfrente... Es muy pelo. Sí es verdad que delantero es un poco peludo, ¿eh? Sí. No, no es tan fácil, ¿no? Porque se me va todo al porno. No. Estoy seguro que mi respuesta va a ser básicamente la de todo el mundo. La mayoría. ¿Me enseño? Venga. Tomad la guitarra. Vamos, ahí están los vecinos. No. Mirar Instagram, Frank, tío. Muy obvio. Yo creo que lo hace todo, todo, todo el mundo. Correcto. ¿Verdad? Yo lo haría también, sí. Me fui a... Me he ido a algo más global y no a algo tan básico que hacemos todos. No, bueno, además a las 12 y pico ponerse a hacer ruido con la guitarra no es. Hemos hecho ruido en tu casa pasadas horas por ahí de fiesta. Pero bueno. Creo que no lo ha dicho en su vida, pero venga, creo que sé. Has escrito mucho por lo que ahora me haces dudar. No, pues... Vea, no la voy a cambiar. No... Centrolampista. Defensa central. Defensa central, ¿en serio? Ha sido lo primero que he pensado, pero digo, defensa central no suele tener demasiado protagonismo. No, soy destructivo. En general en el fútbol me gusta más deshacer que crear. Joder, de hecho en algún vídeo... Creo que fue en Roma, fue hasta ahí de defensa. Sí, sí, cuando me ponen de jugador siempre de defensa. Ay. A ver, por lógica... A ver... Ay, mira, yo creo que eso es lo que vas a poner. Su nuez. ¿Habéis visto qué nuez tiene? No, buena nuez, es verdad. Solo sabéis que es masculinidad al tope. No, ¿verdad? Pero voy a poner mi cara. Yo voy a poner mi pelo también, porque soy muy jugado con mi pelo. Pero... Super las buenas. Sí, y cosas que no se pueden poner. ¿Cómo hemos quedado, chicos? ¿Se han acabado ya? Ah, queda una, queda una pregunta todavía. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Hace falta que las contestemos? De hecho, no comprendo cómo me dejé grabar ese vídeo cuando me lo plantearon. Me parece que estaba él de vacaciones o algo así. Me peleé un poquito para hacerlo. Y al final, Claudio, ¿y qué? ¿Lo enseño? Bueno, quería decir que es que lo sabemos. ¡De Pogba! El vídeo de Pogba, si no lo habéis visto, no os preocupéis que los videógrafos se encargarán de enseñaros. Lo estaba grabando y quejándome. Digo, no me pongáis estas tonterías, no me pongáis tal. Y lo grabé con buena... Además, hacía un grado, dos grados. Hacía un frío de muerte en Zaragoza ese día. Lo grabé y cuando vi el resultado... Hay un momento que nosotros definimos como la mayor cara de odio de Pedro, que es hacia un compañero nuestro que se llama Miguel Ángel Benedí. Y está Benedí ahí colocándole la gorra. Y Pedro está en plan... Te atravesaría ahora con un puñal. ¿Verdad? Correcto. Nunca más me veréis hacer cosas como esas. Hablaré de Pogba. A lo menos me parece que me va a tocar hacer uno de Pogba pronto. Me va a tocar hacer uno de Pogba pronto, pero lo enfocaré de otra manera, que no sea vistiéndome como si fuera Pogba. No tengo flow, no me lo han puesto. O sea que... Oye, me ha gustado este vídeo, ¿eh? Sí. Tiene su gracia. No sé cómo hemos quedado. A parecerá por el resultado. Sí, las primeras eran facilitas. Yo creo que está tan marcada la diferencia. Habíamos ido ahí fallando ya en las segundas. Pero bueno, lo podríamos ir repitiendo. Dejadnos preguntas por aquí abajo que nosotros luego podamos utilizar para futuras secciones y continuaremos con su medio balón. Sí, me parece bien. Nada, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.